En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que siendo rico se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, esté con ustedes. Del Evangelio según San Juan Jesús fue con sus discípulos a Judea, permaneció allí con ellos y bautizaba. Juan Bautista seguía bautizando en Enón, cerca de Salim, porque había allí mucha agua y la gente acudía para hacerse bautizar. Juan no había sido encarcelado todavía. Se originó entonces una discusión entre los discípulos de Juan y un judío acerca de la purificación. Fueron a buscar a Juan y le dijeron, Maestro, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, del que tú has dado testimonio, también bautiza y todos acuden a él. Juan respondió, Nadie puede atribuirse nada que no haya recibido del cielo. Bueno, ustedes mismos son testigos de que he dicho, yo no soy el Mesías, pero he sido enviado delante de él. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo está allí y lo escucha, y se llena de la ogría al oír su voz. Por eso mi gozo es ahora perfecto. Es necesario que él crezca y que yo disminuya. La humildad de Juan el Bautista es todo un desafío para los cristianos de ayer, de hoy y de siempre. Que en el anuncio misionero, que en el testimonio cotidiano, en la vida que damos, laboral, aún en medio de la pandemia, podamos en cada circunstancia procurar dejar en claro que no somos el Mesías, ni siquiera estamos en condición de desatar la correa de sus sandalias. Somos el amigo del esposo y nos alegramos con que él crezca, porque él es el Cordero de Dios. Y así, como la obra de San Juan Pablo II sostiene humildemente esta hostia, indicándonos que ahí está Cristo el Señor, que nosotros podamos también mostrarles a Jesús a los demás con un testimonio humilde y sencillo. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de San Juan Pablo II les bendiga hoy es sábado el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.